La producción de hortalizas debe seguir ciertos procedimientos, como es la selección de semillas para viveros, trasplante y el establecimiento de microtúneles. Los compañeros del CDT San Isidro Matagalpa nos describirán estas prácticas. Muchas veces es interesante conseguir y obtener nuestras propias semillas de las hortalizas que nosotros mismos cultivamos, bien sea porque es una variedad interesante para guardar o también porque es bastante resistente a enfermedades y plagas. Lo que es la producción de semillas de tomate, nosotros lo hacemos en los campos del centro experimental del Valle de Cébaco y depende, entonces cuando es para efectos de investigación entonces el incremento o la producción de semillas lo hacemos en invernadero. Entonces con el objetivo de que las variedades que nosotros vayamos a sembrar vengan al campo lo más limpio posible de enfermedades de virus. Y cuando es para venta a productores, pues entonces los hacemos en campo abierto, siempre en el centro experimental. Y general, pues para empezar, el área se tiene que registrar al IPSA y pues tienen que llevar algunos requisitos, alguna información al lote donde se vaya a sembrar. Preferible el lote que vayamos a sembrar semillas certificadas o registradas o básicas o genéticas en este caso, entonces no se haya sembrado semillas o cultivos de tomate en el ciclo anterior para prevenir de que si hay posible, si hubo alguna enfermedad ahí, entonces en el siguiente ciclo no se traspase la enfermedad a las plantas. Y durante el cultivo, en la etapa que vayamos a estar en campo, entonces también el IPSA hace al menos unas tres infecciones más. Entonces cuando vayamos a trasplantar, cuando está floreciendo, cuando está fructificando, cuando estamos cosechando y cuando estamos entonces sacando la semilla, para ver que ellos llenen todos los requisitos que hay que llenar la semilla. Se encuentra en experimento 12 variedades de tomate en una finca seleccionada de Ciudad Darío, para así determinar cuál variedad es la que los productores les interesa y tenerla a su disposición. Bueno, ahorita estamos aquí en un campo de experimento de variedades de tomate tolerantes a virosis, y la idea es evaluar las variedades en cuanto a rendimiento y en cuanto a tolerancia a enfermedades, para ver si en el futuro hacemos un programa de mejoramiento genético, o sea cruces de variedades de tomate que tengan tolerancia a virosis, que se adapten a las condiciones de esta localidad y ver entonces después en el futuro hacer cruces. Las investigaciones se realizan a fin de darle un mejor cultivo a los productores, para que así ellos tengan semillas de calidad y adaptadas al clima y el suelo donde se encuentran. Preferible, nosotros le damos el manejo que los productores le dan. Entonces ahora estamos con la nueva estrategia de que las parcelas las ponemos con productores, para ver entonces con el manejo que le da el productor si se adaptan a las condiciones y así poder entonces hacer una mejor recomendación a los productores. Y entonces allá en el centro, si ustedes se miran también todas estas prácticas que ponen los productores acá de trampas amarillas, entonces también con antemano o anticipación se establecen. También ponemos nosotros cultivos vivos o trampas vivas, en el caso de allá lo hacemos con sorgo o con millón. Entonces igual preparamos el terreno cuando al menos un mes antes de trasplantar. Entonces cuando establecemos los semilleros estamos preparando el terreno, o sea un pase de rumplón, un pase de grada, después si hay que hacer nivelación se hace la nivelación, luego entonces pasamos al surqueo y una vez que establecemos el surqueo, entonces también ahí no más establecemos lo que son las barreras vivas y las trampas amarillas. Que esté limpio todo, que esté libre de maleza, que el riego no le falle, que la fertilidad no le falle, porque como es para producción de semillas necesitamos que la planta esté sana, que la semilla, entonces el fruto se forme bien, para que la semilla sea bien llenita, bien grande y que vaya de buena calidad. Gracias. 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 Gracias.